hola qué tal bien esa tengo esa parte y hoy desde mi concierto vamos a enseñaros la retro barcelona 2023 una feria impresionante de consolas retro videojuegos retro y aparatitos muy extraños en nada yo os animo que hagáis pausa que me dice vídeo con mucho cariño que hagáis zoom porque vais a ver cosas impresionantes y bueno no quiero molestaros mucho más así que os dejo con el vídeo y disfrutar como lo hemos hecho nosotros así que nada nos vemos y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video